Aseguren el contenedor. Defensores neutralizados. Aseguren el contenedor. Aseguren el contenedor. Aseguren el contenedor. Defensa el proceso de asegurar el contenedor. Aseguren el contenedor. Defensores neutralizados. Defensa el contenedor. Último miembro de los enemigos vivo. Defensores neutralizados. Defensa el contenedor. Defensa el contenedor. Defensa el contenedor. Defensa el contenedor. Gracias.